amigos qué tal amigos tenemos muy buen día y si buen día estamos a las 3 de la mañana hoy están cantando los gallos ahí y fernando porque no se ha dormido y vieran porque no me ha dormido bueno no les voy a contar pero no me ha dormido por eso en fin bueno salud muy sincero a todos los amigos que me hacen el favor de suscribirse de escribirme de mandarme mensajitos algunas personas también pues se pelan un poco a la hora de mandar mensajes fíjense que tengo a un amigo que dice que está enojado porque le venden cara a las monedas mucha hombre no le venden cara las monedas a mi amigo dice fíjate fernando que estoy hablando con una persona me vendió un billete y me lo vendió tan caro fernando deberías de hacer un vídeo explicando por qué la gente vende las monedas tan caras o los billetes tan caros y híjole amigo bueno fíjate que de hijo que te puedo decir definitivamente hay tantas cosas que decir en esta en esta clase de temas pero pero a fin de cuentas lo que sí podemos decir es que como dijo aquel lo único que sé es que no sé nada no fíjense que esto es un tema no serio sino que simplemente es de esos temas que abarcan lo que es el coleccionismo donde te encuentras cosas baratas y cosas caras en fin miren aquí hay de todo en el tema de de la numismática hay muchas cosas que aprender muchas cosas que escuchar que captar que hacer que decir en fin el asunto es que el amigo está bastante enojado dice porque porque le están vendiendo las monedas caras hombre le están vendiendo los billetes tan caros mira amigo yo te puedo dar un consejo un consejo al respecto de todo esto y quizá no es el más fácil pero pienso que es el más más como quien dice que lo puedes agarrar imagínate vas al mercado y compras un tomate el tomate te cuesta 50 centavos 50 centavos de dólar pero vas a un súper de esos súper por ejemplo aquí eso súper donde venden 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 verduras pero ahí lo compras en el súper lo compras a un dólar imagínate sabes que sabes que en el mercado vale 50 centavos y en el súper te cuesta un dólar yo te pregunto dónde lo vas a comprar qué harías ahí te enojas con el dueño del súper o los dueños porque los súper son enormes son grandes ahí venden verduras venden de todo o simplemente vas al mercado y compras el de 50 centavos que harías el del súper que te cuesta un dólar o el del mercado que te cuesta medio dólar preferís enojarte con los del super o vas y te haces el loco los dejas pasar y ya no le compras sino que compras aquí donde está más barato eso quiero que lo pensé es porque a fin de cuentas mira pienso yo pienso yo bastante y definitivamente yo no me quiero meter ese tema yo estoy hablando esto pero no es que me quiera meter en el tema porque definitivamente en esto hay mucha tela que romper he dicho yo o que cortar he dicho en los diferentes vídeos pero a fin de cuentas quien tiene la razón o quien tiene la decisión de ponerle precio a las monedas o los billetes o al coleccionismo es el dueño es el propietario las cosas y si el propietario te quiere pedir mil dólares por una moneda pues será tu culpa si se la compras si me pide mucho yo no se la compro yo trato de buscarla en otro lado entonces eso debería de ser busca en otros lados hombre hay tantos lados hay tanta gente que vende si es en facebook encontras muchas páginas donde te compran y te venden también hay unos que cobran piden bastante dinero pero hay otros que piden un poquitito casi te la regalan la cosa es buscarlos que andas haciendo ahí ahí quédate ahí está bien pues si así es la cosa simplemente tienes que buscar dale vuelta dale vuelta al mundo tal vez la encontras mira ahora es bastante fácil encontrar encontrar monedas encontrar billetes encontrar cosas raras porque para eso tenemos internet y en el internet hay bastantes cosas en cualquier país yo por ejemplo he encontrado he encontrado billetes de mi país en otros países y los he comprado me los han mandado la cosa es bastante sencilla y es que el amigo el el amigo me dice me dice y mejor dicho esto sale a ya no me acordaba que tenía que hacer este vídeo pero lo hago porque el otro día publicé en facebook una moneda una macuquina yo que la publico y el que me dice si me estás viendo si me estás viendo de verdad para vos este vídeo me dice el fernando cuánto vale esa moneda y yo le digo vale pues según mis cálculos como unos 30 dólares tal vez 30 35 dólares imagina usted es una moneda macuquina del año de mil setecientos cincuenta y dos creo oiga usted mil setecientos cincuenta y dos y tiene un valor de unos 35 dólares más o menos pero el amigo me dice cuando después de preguntarme el precio yo se lo digo y él me dice ala fernando vos tanto que hablas en tus vídeos de la gente que vende caro y busos peor que ellos sinceramente sinceramente no me agradó mucho esa esas palabras que me dio él porque a fin de cuentas quiere que yo apuro apuro que eso se la de casi regalada entonces me ofrece la mitad de lo que yo le pedí pero yo le digo mira si esa la compré al doble de lo que vos me estás ofreciendo hombre yo no le gano nada de esa moneda yo la publiqué por casualidad pero más sin embargo más sin embargo la gente se enoja porque porque otros venden caro y el asunto aquí es que definitivamente miren la moraleja como dijo el presidente guatemala y morales qué dijo bueno no sé mejor voy a decir yo el asunto aquí es que es que hay que darle vuelta dar vuelta buscar páginas buscar vendedores buscar casas de venta de numismáticas hay más barato cualquier persona vende más barato que uno y sí y si no te gustan los precios de la gente pasas de largo allá vas a encontrar otra persona mejor u otros precios pues más accesibles pero no es para enojarse yo siempre he dicho a la persona que va a empezar a coleccionar mira en este mundo en este mundo en este pequeño mundo que te estás armando hay tantas cosas que aprender vas a dar tus reventones de cara en el piso vas a comprar cosas que tal vez no valen mucho pero la vas a pagar tan altas por no saber pero de esa forma vas a ir aprendiendo vas a gastar vas a dejar de comprarte un pantalón una camisa de irte de viaje todo por comprar una moneda o un billete yo le digo sabes a lo que te estás metiendo quieres coleccionar si bueno pues vas a aprender miren a las personas que estamos dentro del coleccionismo pues unos sabemos un poquito otros saben mucho pero a fin de cuenta vamos aprendiendo todos haciendo círculo y preguntando yo por ejemplo le pregunto a algunos amigos y ellos me dicen me enseñan lo que saben porque son personas que coleccionan más antes que yo y yo trato de enseñarle a las personas que van atrasito atrasito de yo de mí pero ya les he contado que algunos enojan otros en fin bueno no vamos a hablar de eso ahorita a fin de cuentas esto es lo que pasa mi amigo mi amigo si me estás viendo si estás viendo este vídeo solo quiero decirte que por mi parte no hay ningún problema lo que sí te digo es que así es el coleccionismo busca busca y busca y no te canses de buscar pero no te enojes cuando una persona te quiere vender una moneda cara como vos lo decís toma en cuenta que por ejemplo una moneda del año de 1772 pues es bastante vieja 30 dólares no es nada comparación de lo que puede ver esa moneda claro que también encontrar monedas más baratas pero en fin ahí es tu suerte y la lucha que haces a la hora de buscarlas por mi parte amigos ya los dejo y salud muy especiales amigos de verdad porque me hiciste es el favor de poder hablar de otro de hacer otro vídeo y a la vez también yo te dije la vez pasada que íbamos a hablar sobre ese tema gracias por recordarme y bueno definitivamente antes de antes de despedirme quiero enviar un saludo muy especial para herbert donis allá se encuentra en california dice saludos para emerson para mi hijo emerson muchas gracias amigo para elio rosa en eeuu en connecticut la pase muy bien para eduardo duarte en eeuu dice que pues ya extraña a emerson en los vídeos pero ya vas ya siempre sale lo que pasa que va a pasar un vídeo por ahí que espero no tener problemas porque no tenía pañal pero bueno vamos a ver cómo sale emerson ahí lo vamos a seguir sacando porque él es parte de este mundo el cual yo me he formado aquí en el santuario de antigüedades para coleccionista de recuerdos 92 en argentina también el saludo muy especial dice que le gustan mucho mis vídeos él es coleccionista para bueno sólo sólo cinco tengo los que pude copiar pues ahora me está saliendo un poco difícil de este asunto de estar copiando los nombres pero bueno nos vemos a la próxima salud muy especial para ustedes y les deseo que las pasen muy pero muy bien y ya no se enojen hay de todo en este mundo pura paz mire usted llévele al suave todo y ya a ver que le va a salir toditito bien no se enoje y la vesícula biliar no le explotará ni el hígado adiós